En el siguiente video vamos a realizar un ejercicio de estimación de parámetros para luego realizar el test de Walt o también llamado test R-Beta y en este primer video lo realizaremos paso a paso en una segunda parte lo realizaremos mediante el programa computacional IBIS el ejercicio nos dice que con los datos de la tabla ajustaremos a cuatro siguientes modelos y luego obtener las estimaciones de los parámetros y luego realizar el test de Walt las fórmulas que utilizaremos es la estimación de Beta que es X transpuesta X a la inversa X transpuesta Y que nos servirá para estimar cada estimación de los parámetros la fórmula del término de error es Y-Y estimada una forma de construir la matriz X transpuesta X es ponernos a la izquierda imaginariamente todas las variables independientes uno si el modelo tiene constante X1, X2 hasta XK y la parte de arriba también 1, X1, X2, X3, X4 hasta XK depende cuantas variables independientes tengamos en el modelo si el modelo tiene una constante el primer término de la matriz X transpuesta X siempre es N que es el número de observaciones este segundo elemento es 1 por X1 que va a ser sumatoria de X1 aquí es 1 por X2 que va a ser sumatoria de X2 aquí arriba es X1 por 1 que va a ser sumatoria de X1 este término de medio va a ser X1 por X1, X1 al cuadrado y va a ser la sumatoria de X1 al cuadrado X1 por X2 sumatoria de X1 por X2 X2 la sumatoria X1 por X2 sumatoria y aquí X2 por X2 X2 al cuadrado y va a ser su sumatoria y así podemos construir la matriz X transpuesta X para la matriz X transpuesta Y es lo mismo imaginariamente podemos ponernos arriba Y y en la parte izquierda 1, X1, X2, X3, XK depende cuantas variables independientes tengamos el primer término va a ser sumatoria de Y el segundo sumatoria de Y por X1 y el tercero sumatoria de X2 por Y y así sucesivamente en el ejercicio yo voy a realizar solo para un modelo que va a ser este modelo de Y en función de una X para lo cual construyo mis matrices X transpuesta X X transpuesta Y el primer término va a ser N en el modelo tenemos 10 observaciones luego sumatoria de X que va a ser la sumatoria de todos los valores de X que en este caso es 389 aquí va a ser X1 al cuadrado para lo cual elevamos cada término de X al cuadrado por ejemplo 3 al cuadrado va a ser 9 7 al cuadrado 49 2 al cuadrado 144 y así sucesivamente su sumatoria va a ser 26691 en la matriz X transpuesta Y el primer término va a ser sumatoria de Y para lo cual sumamos todos los valores de Y y tenemos ese valor 639 aquí sumatoria de Y por X1 va a ser sumatoria de Y por X es decir, cada valor de Y lo multiplicamos por X 86 por 3 va a ser 258, 79 por 7, 553 y así sucesivamente y tenemos el valor 21166 que va a ser el valor de la segunda fila, primera columna de X transpuesta Y la fórmula nos pide que invirtamos la matriz X transpuesta X para lo cual realizamos la inversa y luego realizamos la fórmula donde estoy multiplicando X transpuesta X a la inversa por X transpuesta Y lo cual nos da el siguiente resultado el primer término va a ser el término de intercepto que va a ser 76.32 y el segundo término va a ser el término de pendiente en este caso el primer término va a reflejar beta 1 y el segundo beta 2 el modelo estimado obviamente es beta 1 estimado más beta 2 estimados por X lo cual reemplazando tenemos los siguientes resultados ahora para calcular la matriz de varianzas y covarianzas lo que tenemos que hacer es la fórmula que es la varianza de los errores por X transpuesta X inversa para lo cual tenemos que esta es la fórmula la parte de arriba está en términos matriciales que es U transpuesta X por U que no olvidemos que eso es la sumatoria de los errores estimados al cuadrado y bueno en términos matriciales eso va a ser Y transpuesta Y menos beta transpuesta X transpuesta Y para lo cual Y transpuesta Y va a ser realizar todos los valores de Y al cuadrado y luego obtener la sumatoria y el valor que nos va a dar en este caso va a ser 42.453 luego menos beta transpuesta X transpuesta Y nosotros hemos obtenido la matriz de betas estimadas y solo la transponemos la multiplicamos por la matriz X transpuesta Y que también ya la tenemos una vez realizado los cálculos nos sale que es la siguiente resta y para lo cual bueno tenemos que al final U transpuesta U va a ser 442.22 reemplazamos en la fórmula y lo dividimos entre N menos K N va a ser el número de observaciones que va a ser 10 menos K los parámetros estimados en este caso tenemos 2 que son beta 1 y beta 2 el resultado nos va a dar que la varianza es 55.27 realizando la fórmula de la matriz de varianzas y covarianzas tenemos que multiplicar la varianza por la matriz X transpuesta X inversa que la tenemos para lo cual obtener la matriz de varianzas y covarianzas de beta que es la siguiente donde no nos olvidemos que el primer o los elementos de la diagonal principal de la matriz van a representar las varianzas lo que no está en la diagonal principal va a representar las covarianzas y es este resultado por ejemplo 12.76 va a ser la varianza de beta 1 0.0047 82.3 va a ser la varianza de beta 2 el valor menos 0.1860 beta 3 0.3 va a ser la covarianza de beta 1 y beta 2 realizando el test de Wald tenemos la siguiente expresión o la fórmula del test de Wald o test de r beta para lo cual tenemos dos hipótesis que nos dice que 3 por beta 1 es igual a 150 y 2 por beta 2 va a ser igual a 200 que lo podemos reexpresar dividiendo 3 a ambos lados y también aquí 2 a ambos lados para obtener las siguientes hipótesis nulas así las hipótesis alternativas serían que fueran diferentes y bueno para construir la matriz r beta y también la matriz r minúscula lo que tenemos que hacer es lo siguiente la matriz r va a ser aquí en este caso una matriz de la siguiente forma beta va a ser bueno beta 1 y beta 2 y r va a ser los valores de igualdad ¿cómo podemos comprobarlo? tenemos que multiplicar r beta y eso tiene que ser igual a r que va a ser igual a las hipótesis para lo cual yo he multiplicado aquí la matriz r por la beta por la matriz beta y multiplicando esa matriz obviamente nos va a salir beta 1 y luego beta 2 y eso es igual a la hipótesis con lo cual resulta que está bien construida mi matriz r mi matriz r mi matriz beta y mi matriz r minúscula porque beta 1 y nos dice que es igual a 50 y beta 2 igual a 100 en todo caso está bien construida entonces ¿cuál es el valor de w? aplicaremos la fórmula de la siguiente manera aquí está mi matriz r mi matriz beta mi matriz r minúscula y la matriz inversa de x para lo cual primeramente si multiplicamos esta matriz r por esta matriz beta y le restamos la matriz r obtenemos el siguiente valor una vez obteniendo este valor que es de este lado vamos a obtener el valor de r la inversa de x transpuesta de x por r transpuesta para lo cual bueno multiplicamos la matriz r por la matriz inversa de x transpuesta de x y la matriz r transpuesta lo cual nos da el siguiente resultado una vez teniendo esto siguiendo la fórmula la multiplicamos por la varianza de los errores que es sigma en este caso multiplicando cada valor de sigma que es 55.27 por la matriz nos va a dar este resultado una vez teniendo este resultado invertimos la matriz con lo cual obtenemos este resultado y bueno la multiplicación tanto de la transpuesta de esta matriz que es r beta menos r por la inversa de toda esta matriz multiplicada por la transpuesta de la matriz r beta menos r nos va a dar este valor con lo cual dividimos entre q q son el número de restricciones en este caso tenemos dos porque tenemos dos hipótesis diferentes dividiendo ambos lados nos da que w va a ser igual a 2.411.185.4 lo cual lo comprobaremos en el sistema en el siguiente video de la